Bienvenidos a FIME TV, señores, estoy con Jean-Pierre Gómez, representante de Agencia Inmobiliaria de Marketing Digital, Gómez Vienes Raíces. El hashtag para interactuar, Gómez Vienes Raíces. Jean-Pierre, gracias por estar aquí en el programa, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Sabemos que las bienes raíces es muy amplia, muy extensa, abarca distintos rubros dentro de todo el ambiente inmobiliario, compra, venta, terrenos, pero cada agente inmobiliario tiene un enfoque. ¿En qué te estás enfocando ahorita tú para poder apoyar a las personas, ya sea a comprar, a vender un inmueble? Mira, nosotros nacimos con la opción de poder ayudar a gente a vender sus propiedades. Con el tema de la pandemia hubo mucha gente que, bueno, lamentablemente por las cosas que pasaron, tenían viviendas y comenzaron a venderlas. Después de eso, lo que nosotros hacemos es que una vez que les ayudamos a vender la casa, los asesoramos bajo valorizaciones, ¿no? Los hacemos ahora ayudar para que ellos puedan también comprar una vivienda, donde mudarse. La mayoría de gente tenía casas grandes, se han mudado a casas pequeñas y nosotros nos encargamos de todo ese trámite. Claro, hay personas mayores, por ejemplo, que ya los hijos crecieron, emigraron y que buscan algo más seguro, como un departamento, ¿no? Algo pequeño para ellos, ¿no? Y otra de las cosas también que yo veo en las bienes raíces, en mi caso, por ejemplo, yo puedo tener una casa de esta niña o que me han dejado mis padres, pero nunca he vendido, no sé qué documentación hacer, no sé qué trámites, ¿no? Hay veces que son dos hermanos, tres hermanos, hay que hacer declaratoria de herederos, sucesión intestada, y uno no sabe nada de eso. Entonces, lo importante es estar con una agencia inmobiliaria que te pueda asesorar y ayudarte en hacer todo ese tipo de trámites. Exacto, es correcto. Ahora, al margen de eso, también poderle ayudar a venderla, ¿no? Porque la mayoría se enfoca en poner un cartel, ¿no? Y a veces no sabemos qué cliente te va a llegar, qué persona te viene. Lo ideal es que se junten con una agencia inmobiliaria para que una agencia inmobiliaria pueda ayudarlos a asesorarlos en temas legales, en cómo poder venderla, es decir, si el nuevo comprador la quiere comprar con un banco. Todos esos trámites nos acabamos nosotros de hacerlo, ¿no? Y aparte, bien importante es cuál es el público objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy rentando mi casa a un lugar donde cuidan ancianitos. Lo ideal sería que el que va a comprar tenga el mismo rubro, esa es mi forma de pensar, porque ya la casa está condicionada para eso. Entonces, dicen, guau, no tengo que hacer mucha inversión, solo traigo mis cosas, porque ya la casa tiene todo lo que necesito desde los cuartos con baños completos. Entonces, también ese es un tipo de enfoque para tener una venta que sea más rápida y a una empresa confiable a quien le vas a vender tu inmueble, ¿no? Exacto, exacto. También tratamos de enfocarnos en algunos perfiles de clientes que vienen a comprar diferentes tipos de propiedades, ¿no? Todo ese trámite los ayudamos nosotros a los clientes. Por eso es importante que busquen siempre un especialista que los ayude en ese tema, porque al final de cuentas, a veces por querer hacer algo solo, les va mal. No, y ha pasado que conozco muchas personas que por ahorrarse ese pequeño porcentaje tienen muchos problemas, porque nosotros somos los dueños, pero no sabemos de la parte legal, la documentación, todo lo que se necesita saber para que nos asesoren y para que la venta no tenga ninguna complicación. Es correcto. No solamente para el vendedor, sino también para el comprador. Exacto. Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de la agencia inmobiliaria de marketing digital Gómez Bienes Raíces. Adelante, Switcher. ¿Me vas contando, por favor, Jean-Pierre, lo que vamos a ver? Tenemos también departamentos nuevos también que tenemos a la venta de empresas o de personas que a veces compran una propiedad en estreno, le sacan un precio, ganan una plusvalía y lo que hacen es brindárnoslas para que nosotros las podamos revender, ¿no? Como cuando se compra en preventa, ¿no? Porque preventa siempre... Compran en planos. En planos, siempre va a ser mayor beneficioso porque estás comprando una propiedad que todavía no está construida. Exacto. Entonces, cuando ya está construida, la propiedad tiene otro valor. Exacto, ganas hasta un 20, 30% y nosotros ayudamos a poderlos vender porque la mayoría de ellos son inversionistas, pero para el tema legal, para el tema de la venta, no tienen mucho conocimiento. En ese momento nos buscan nosotros, nosotros los ayudamos a poder vender, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo conocimiento de nada, es que hacer un documento para subir a los registros públicos, o sea, no tengo ni idea y así como yo hay muchas personas. Entonces, tú eres el inversionista, pero contactas personas especialistas hacen bienes raíces porque ustedes conocen todo el maneje, la parte que no nos gusta a nosotros, que le llaman a algunos la engorrosa porque da dolor de cabeza, pero el que sabe, no hay ningún problema. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, ¡compralo ahora! ¡Como el dinero! ¡Como el dinero! ¡Qué bonito! A mí me encanta poder hablar claro a la gente que si tú quieres invertir tu dinero con seguridad, una de las mejores inversiones que vas a hacer es en bienes raíces. Es correcto. Sea departamento, sea casa, sea lote, compra, venta, créeme, jamás vas a fallar ahí y sobre todo cuando lo haces con una empresa con garantía. Mira, ahí estamos viendo unos departamentos, cuéntame un poquito, por favor, lo que vemos en pantalla. Tenemos departamentos en Lima Moderna, en Lima Top, si el cliente exactamente nos puede contactar, vamos a buscar la propiedad donde el cliente desea, tenemos un convenio con la Asociación Inmobiliario Perú, ACI, en el cual somos agentes inmobiliarios, en el cual contamos con un portafilo de propiedades que es dirigido para el público en general o para gente que haya vendido su casa y no saben qué invertir. Buscarnos, bueno, ahora está de moda, ¿sabes? Comprar departamentos de uno o dos dormitorios para alquilarlos. Para hacer Airbnb. Exacto, que le dejan una muy buena rentabilidad, ¿no? Así es. Para eso nos gusta. Los lofts también, ¿no? Los lofts que son como si fuera una habitación de hotel, pero que tiene cocina, que tiene todas las comodidades. Eso es especialmente, yo siento que es como para ese tipo de negocio. Exacto. Es una muy buena inversión. Aparte de las áreas comunes, ¿no? Y están en lugares céntricos. Sí, ahora ya en todo, ustedes como especialistas de bienes raíces saben que ahora esos departamentos hermosos hay en todos los puntos de Lima Metropolitana. Redes sociales, para mayor información. Las redes sociales son Gómez Bienes Raíces, tanto en Facebook, Instagram, estamos también en LinkedIn también, y estamos en TikTok. Ya lo saben, no se pierdan de esta gran oportunidad de tener especialistas que te asesoren de principio a fin para vender rapidito tu casa y a un buen precio si quieres comprar también en la zona de tu preferencia. Gracias, Jean-Pierre Gómez. Gracias, Ana. Por haber estado aquí en Compran al Perú, representante de Agencia Inmobiliaria de Marketing Digital. Gómez, bienes raíces. Nosotros nos despedimos. Que tengan un lindísimo fin de semana. Nosotros nos reencontraremos el día lunes a las 3 de la tarde, señores. Donde, por supuesto, en el programa que te consiente, que te apapacha y que le da credibilidad a tu negocio. Somos Cómpran al Perú por Pyme TV. Hasta lunes. Chau, chau. Chau, chau. Chau.